y hola chicos como estan? se han venido de este nuevo video de out on peace games y el dia de hoy vamos a ver las diferentes formas de conseguir las distintas versiones que tendremos para la fruta pica pica o la fruta luz y estas versiones se tratan de la version 1, la version 2 y la mas nueva la version 3 y por supuesto vamos a ver las diferentes formas de conseguir cada una de estas versiones asi que sin mas comencemos con este video y vamos a comenzar con la primera version de la fruta light o la fruta pica pica esta primera version contara con 4 diferentes ataques y movimientos vamos a iniciar con el primero el cual es light particle entonces lo activaremos con la letra Q, vamos a apuntar a estos enemigos y lo activaremos como pueden ver una vez lo activamos vamos a hacer como una patada voladora y de esta patada va a salir un rayo de luz el cual impactara contra el suelo y asi le haremos daño a los enemigos que se encuentren cerca de esta pequeña explosión y ahora continuaremos con el segundo movimiento que tendremos para esta primera version de la fruta light y este movimiento se trata de pica fly entonces lo activaremos con la letra E y como se lo pueden imaginar pues este movimiento nos hará volar y asi seremos mucho mas rapido a la hora de llegar a las diferentes islas y ubicaciones que tendremos en este juego ya que es una de las frutas mas rapidas a la hora de volar y desplazarnos dentro de este juego ahora continuaremos con el tercer movimiento para esta fruta light o fruta pica pica y este tercer movimiento se trata de Yasakani no Magatama antes de activar este movimiento yo hará algunos saltos y una vez aqui lo activaremos con la letra R como pueden ver nos vamos a convertir en luz y estaremos lanzando estas partículas o estos rayos de luz hacia los diferentes enemigos que tendremos aca en esta zona y donde yo mueva este mouse o donde movamos la cámara estas partículas de luz se irán dirigidas hacia alla como pueden ver es un ataque muy efectivo aunque el daño es muy poco y el ultimo movimiento que tendremos para la primera versión de la fruta light es el movimiento llamado Rite of Light entonces este movimiento lo vamos a activar con la letra F mirando hacia estos enemigos y en este que estemos mirando pues lo apuntaremos y lo activaremos asi que lo activamos como pueden ver lanzaremos de nuevo como una patada y haremos como una voltereta y asi lanzaremos un rayo de luz el cual impactara contra estos enemigos y ahora vamos a continuar consiguiendo la segunda versión de la fruta pica pica o la fruta light y para poder conseguir esta segunda versión tenemos que ir al segundo océano como pueden ver actualmente pues yo me encuentro en el primer océano aqui concretamente en la isla de Dawn y una vez nos encontramos en esta isla pues vamos a hablar con este NPC del cual es Old City entonces hablaremos con el, el nos dirá si queremos ir al segundo océano y le decimos que estamos listos pues ya nos encontramos aqui en el segundo océano y una vez nos encontramos en este océano vamos a mirar hacia el frente y luego miraremos hacia la derecha hacia allá encontraremos una isla la cual es la isla de Zetas o esta isla contendrá como algunos hongos entonces vamos a dirigirnos a esta isla, tomamos por aca y listo chicos como pueden ver esta isla queda muy cerca en donde aparecemos y en esta isla solo encontraremos a un único jefe, este jefe se tratará de Kizaru o Borsalino acá lo tendremos, lo único que debemos de hacer es matarlo y una vez nosotros lo matemos nos podrá dar un único drop, este drop se trata de Light Scroll el cual tiene una probabilidad del 1% como pueden ver aqui en mi inventario pues yo ya tengo este Light Scroll acá lo tenemos en nuestra mano y lo único que vamos a hacer nosotros es dar click y una vez nosotros demos click pues saldrán estas nubesitas de color oscuro las cuales nos dirá que ya hemos desbloqueado esta fruta en su versión 2 y una vez que ya hayamos conseguido la versión número 2 de esta fruta vamos a continuar con su respectivo chokis iniciaremos con su primer ataque el cual es Light Kick antes de activar este ataque yo voy a dar unos pequeños saltos y una vez aquí voy a presionar la letra Q como pueden ver de nuestra pierna va a salir ese resplandor de luz ahora veremos donde queremos lanzar este ataque en este caso yo los voy a lanzar a estos enemigos que se encuentran aquí así que voy a soltarlo y como pueden ver vamos a dirigir un rayo de luz hacia estos enemigos así haciéndoles explotar un poco y quitándole una pequeña parte de la vida y ahora vamos a continuar con el segundo movimiento que tendremos y este movimiento se trata de pick up light como pueden notar pues este movimiento es muy similar al que activamos anteriormente en la versión número 1 aunque ahora estas partículas de luz que salen a nuestro alrededor son nuevas y creo aunque no estoy muy seguro que ahora seremos un poquito más rápido que la anterior versión aunque como pueden ver pues yo no noto absolutamente ningún cambio pero pues será mucho de ayuda si queremos viajar entre las diferentes islas y las diferentes ubicaciones que tendremos en este juego y ahora continuaremos con el tercer movimiento que tendremos para esta fruta light en su versión número 2 y este movimiento se trata de Blade Radiance entonces lo activaremos con la letra R apuntando hacia estos enemigos y una vez lo activamos con la letra pues saldrá esta espada de luz en nuestra mano y le seremos lanzados hacia adelante y así le vamos a quitar una pequeña parte de la vida a los enemigos que se interpongan en nuestro camino esperemos un segundo para volver a activar este ataque en este caso voy a activarlo hacia allá entonces lo activamos con la letra R y seremos lanzados y ahora vamos a continuar con el cuarto movimiento que tenemos para esta fruta pica en su versión 2 y este movimiento se trata de Gemstone Barrage entonces yo voy a dar unos pequeños saltos antes de activar esta habilidad lo activamos con la letra F y como pueden ver nos vamos a convertir en luz y estaremos lanzando estas partículas o estas balas de luz hacia los enemigos que se encuentran aquí abajo y como pueden ver pues lanzamos muchas balas de estas de luz en las cuales impactan hacia estos enemigos así quitándole una pequeña parte de la vida como pueden ver pues es un ataque bastante efectivo pero contra enemigos muy débiles ya que el daño que hace no es mucho vamos a activar nuevamente este ataque ok aquí vamos movemos en más donde nosotros queremos que vayan estas balas y así pues se los impactarán y le quitaremos daño a los enemigos y ahora continuaremos con el último movimiento que tenemos para la fruta light y este movimiento se trata de Yata no Kagami para hacer este movimiento yo les recomiendo estar mirando hacia el frente o hacia algún enemigo en este caso vamos a mirar a los de allá activaremos con la letra G y como pueden ver vamos a desplazarnos como en zig zag y luego vamos a dar un impulso o un impacto hacia los enemigos que se encuentran en la parte de abajo así quitándole una pequeña parte de la vida como pueden ver pues el daño que hacemos es muy pero muy poco y casi no se nota pero nada vamos a esperar un segundo para volver a activar este ataque ok estamos desde zig zag y lanzaremos este rayo de luz hacia el suelo ok chicos y ahora ya hemos visto las diferentes versiones las cuales la versión 1 y la versión 2 vamos a continuar con la versión número 3 y para conseguir esta versión número 3 como pueden ver me encuentro aquí en el tercer océano ya que en este océano han agregado una nueva isla concretamente han agregado la Shader Egghead como pueden ver pues acá tengo la isla Tracker acá tendremos esta isla la cual es la Shader Egghead como les he dicho ahora nos vamos a dirigir a esta isla para así poder conseguir la versión número 3 de esta fruta Pika Pika o Light entonces vamos rápidamente a esta nueva isla ok chicos como pueden ver ya hemos llegado aquí a esta nueva isla es una isla bastante bonita que como pueden estar observando es una isla la cual tiene toques como futuristas y hace ver bastante única a esta isla vamos a dar un pequeño recorrido por estos lugares y una vez que ya hemos observado las diferentes ubicaciones que tiene esta isla vamos a continuar consiguiendo ahora si la versión número 3 y para poder conseguirla vamos a tomar por acá enfrente y aquí miraremos esta nueva raid la cual es la Lighting Admiral Battleground entonces ahora lo que haremos es entrar a esta raid o a esta dungeon y ya nos encontramos aquí dentro de esta nueva dungeon y como pueden ver acá solo tendremos a un único jefe este jefe se va a tratar por supuesto de Kizaru acá lo tendremos pues es un enemigo muy pero muy fuerte y la vida que tiene es exageradísima así que yo les recomiendo que vengan con sus amigos y sean muy fuertes para que así puedan matarlos de una manera muy pero muy rápida bueno este Kizaru nos podrá bloquear diferentes objetos accesorios y también nos puede bloquear el nuevo scroll el cual nos va a funcionar para así poder activar la versión número 3 de esta puta entonces una vez nosotros matemos a este Kizaru los drops que nos puede dar son sus gafas también nos puede dar la capa nos puede también dropear los pantalones y su camiseta y por último y lo que a nosotros nos interesa es el scroll B3 de la Light entonces les deseo mucha suerte consiguiendo estos accesorios ya que en verdad están muy pero muy buenos y nos va a servir bastante en nuestra aventura acá en el juego de A One Piece Game ahora me voy a equipar todo el outfit de los nuevos accesorios así que vamos a iniciar con las gafas continuaremos con la capa seguiríamos con la camiseta y por último los pantalones como pueden ver es un outfit que se ve muy pero muy bien en nuestro personaje y en lo personal es uno de los accesorios que más me gusta en este juego ok chicos y ahora si continuaremos con la tercera versión para esta fruta Pika Pika o la fruta Light como pueden ver aquí en mi inventario ya tengo este nuevo scroll B3 entonces acá tendremos el scroll de nuestra mano daremos click y aquí se tendrán estas nubes de color oscuro y listo chicos acá ya tenemos la fruta con su tercera versión y sus diferentes ataques y movimientos que a continuación vamos a verlos pero antes de continuar con los ataques y los movimientos para la tercera versión de la fruta Pika Pika o la fruta Light vamos a ver la forma pasiva que tendremos cuando nosotros activamos esta fruta Light pues como pueden ver cuando damos dash o demos algún salto seremos un poquito más rápido a realizar esas acciones ya que como pueden ver saldrán como esas partículas de luz las cuales nos darán un poquito más de impulso a la hora de realizar esas acciones como les he dicho anteriormente como pueden ver pues vamos mucho pero mucho más rápido y saltaremos un poquito más alto ok chicos y ahora si continuaremos con el primer movimiento que tendremos para esta tercera versión de la fruta Light y este movimiento se trata de Light Slash entonces yo me voy a acercar a cualquier enemigo vamos a dar click y como pueden ver saldrán como esta espada de luz la cual les vamos a cortar a los enemigos que tengamos enfrente es un ataque bastante fuerte aunque el rango es muy limitado y ahora continuaremos con el segundo movimiento que tendremos para esta versión 3 de la fruta Pika Pika y este movimiento se llama Light Blitz y para hacerlo debemos acercarnos un poquito a cualquier enemigo y una vez nos encontramos acá lo único que vamos a hacer es presionar la letra Q ok la presionamos y como pueden ver vamos a hacernos o nos vamos a ver muy rápido en zig zag y luego impactaremos el suelo así quitándole una gran parte de la vida incluso matándolos en el instante vamos a esperar un segundo a que vuelvan a reaparecer para reactivar este ataque nuevamente ok ya aparecieron lo activamos nos movemos super rápido impactamos y los matamos y ahora seguiremos con el tercer movimiento que tendremos para la fruta Pika y este movimiento se trata de Amaterasu Light Beam y para activarlo pues a mi me gusta dar unos pequeños saltos luego vamos a presionar la letra E aquí estaremos suspendidos y luego apuntaremos a estos enemigos que se encuentran abajo o a los enemigos que se encuentran un poquito más lejos y un disparo de luz irá dirigidos hacia ellos así matándolos en el instante vamos a hacer otra vez este ataque vamos a saltar apuntaremos a los enemigos que se encuentran allá y activamos como pueden ver será un disparo de luz impactará y pues así los mataremos a todos y ahora continuaremos con el cuarto movimiento que tendremos para esta versión número 3 y este movimiento se trata de Amano Iguato y para hacer este movimiento yo les recomiendo también dar unos pequeños saltos una vez estén acá van a apuntar a cualquier enemigo y activaremos con la letra R como pueden ver lanzaremos una patada de luz la cual impactará estallando así y matando a los enemigos que se encuentran alrededor es un ataque muy pero muy fuerte y el riesgo que tiene también es fenomenal voy a esperar un segundo vamos a matar a los enemigos que se encuentran en el lado de allá activamos soltamos impactan y lo mataremos y ahora vamos a continuar con el quinto movimiento que tendremos y este movimiento se trata de Speed of Light y para activarlo solo vamos a presionar la letra F ok lo activamos y como pueden ver nos vamos a transformar en luz y vamos a estar viajando a la velocidad de la luz ya que así será una forma más rápida y efectiva a la hora de llegar a nuestro destino en las diferentes islas y ubicaciones que tendremos en este juego como pueden ver pues es muy similar a las versiones anteriores aunque acá podemos apreciar un poquito más de detalles y siendo sincero se nota un poquito más la velocidad a la hora de volar y ahora vamos a continuar con el sexto ataque que tendremos y este ataque se llama Light Clone y para activarlo voy a apuntar o voy a poner el mouse en cualquier enemigo y una vez hasta allí vamos a presionar la letra G así que la activamos como pueden ver se tendrán como clones de luz y van a impactar o van a lanzar balas de partículas de luz hacia el centro de estos enemigos así matándolos en el instante es un ataque muy fuerte ya que como pueden ver los matamos de un solo movimiento aunque hay que aclarar que el rango es muy limitado vamos a hacerlo nuevamente pero esta vez a los enemigos que se encuentran aquí así que activamos soltamos y presionamos y ahora es el turno de continuar con el penúltimo ataque que tenemos para la versión 3 de la fruta pica pica y este movimiento se trata de Trick Sacred Treasure y para pues activar este movimiento lo único que vamos a hacer es presionar la letra U así que la presionamos vamos a realizar una animación que se ve muy bien realmente es una animación muy hermosa llena de detalles de luz y demás efectos visuales como pueden ver vamos a tomar algún enemigo vamos a hacerle unos par de movimientos y luego al final vamos a impactarlo contra el suelo así cazando una gran explosión de luz y matando a los enemigos que se encuentran alrededor de esta como pueden ver pues es un ataque muy bueno aunque no le recomiendo activarlo cada momento ya que como pudieron haber visto realizará una animación y así vamos a estar perdiendo un poco de tiempo a la hora de atacar vamos a activar por última vez este movimiento así que lo activamos vamos a ver nuevamente esta animación que realmente está muy pero muy hermosa ok vemos acá impactamos lo estampamos contra el suelo y mataremos a todos los enemigos que se encuentran alrededor y ahora continuaremos con el último ataque que tenemos para la versión número 3 de la fruta pica pica o la fruta light y este movimiento se trata de acceleration is power y para poder activar este movimiento es muy necesario apuntar a cualquier objeto estructura o enemigo ya que este ataque irá dirigidos hacia ellos entonces en este caso voy a apuntar hacia el domo que vemos aquí arriba entonces presionamos la letra Y activamos y como pueden ver vamos a ir a una gran velocidad hacia donde hemos apuntado anteriormente y así vamos a hacer un impacto matando a los enemigos que se encuentran cerca vamos a esperar un momento y activamos nuevamente pero esta vez mirando hacia esa estructura que vemos allí entonces activamos vamos rápidamente y nos devolveremos en un instante y mataremos a las personas o los enemigos que se encuentran alrededor de la pequeña explosión que hemos causado ok chicos y una vez ya hemos visto los diferentes ataques y movimientos que tenemos para la versión 3 de la fruta pica pica a continuación vamos a matar a pica o a kizaru de la nueva raid para así sacar el mayor provecho que tendremos para esta nueva fruta como pueden ver pues acá estamos con estas estadísticas vamos a ir con un buff de 6800 en fruta y pues vamos a ir con estos accesorios también cabe recalcar que iremos con el título más fuerte actualmente y la raza más fuerte que también hay actualmente en el juego así que vamos a matar a kizaru y veremos que tan poderosa es esta nueva fruta y ya nos encontramos aquí dentro de la dungeon de kizaru y como pueden ver ya me ha activado todos los buffs y los poderes para así empezar a matar a este jefe entonces ya nos encontramos aquí y empezaremos a matarlo ok chicos como pudieron ver a pesar de que la fruta es muy fuerte hemos tardado bastante o un poquito más de lo esperado a la hora de matar a kizaru ya que este kizaru cuenta con mucha vida aún así es una muy buena fruta a la hora de matar enemigos que sean fuertes y poderosos como puede ser este que nos hemos enfrentado anteriormente ya que como pudieron haber visto es una fruta muy fuerte y nos va a servir bastante a la hora de matar a los enemigos de una manera rápida y efectiva y bueno chicos eso ha sido todo por este video acerca de las diferentes versiones que tenemos para la fruta pica pica espero les haya gustado y si así fue les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal de youtube ya que así me apoyarías muchísimo también los invito a que suenan a mi servidor de discord y a que me sigan en twitch y ahora sí sin más nos vemos en el siguiente video adiós adiós